Karim tiene la COVID-19 Mary es trabajadora comunitaria de la salud y se ha encargado de verificar que Karim no tiene síntomas graves y que puede aislarse en casa hasta que mejore. Debido a que la COVID-19 se transmite fácilmente de una persona a otra, Karim debe preparar su casa para proteger a las personas que viven con él. Mary le pregunta si tiene una habitación y un baño privado donde pueda permanecer mientras se mejora. En caso de tenerlos, ese sería el mejor lugar para que Karim se recupere en casa. Karim no tiene una habitación libre en su casa, así que Mary le muestra cómo, usando dos sabanas limpias, crear un espacio separado dentro de una habitación. En el espacio tiene que tener una ventana para una buena ventilación. Karim debería permanecer en este espacio y comer allí hasta que se sienta mejor. Es importante que nadie excepto Karim y su cuidador primario ingrese a este espacio mientras esté en aislamiento. Karim debe usar tapabocas tanto como sea posible. Debe cambiar el tapabocas todos los días. La persona que cuida a Karim y los familiares que viven en la misma casa también deben usar tapabocas cuando se encuentran en la misma habitación. Las personas que cuidan a Karim y sus familiares deben permanecer como mínimo a dos metros de distancia de él hasta que mejore. Mientras Karim esté en aislamiento, solo debe permitirse el ingreso a su casa a sus familiares, cuidadores y personal de salud. Es importante mantener la casa muy limpia y desinfectar los espacios compartidos, como el baño, la zona de cocina después de cada uso. La solución de la limpieza debe contener por lo menos un 70% de alcohol. Deben utilizarse guantes cuando se toquen las pertenencias de Karim y cuando se desinfecten y limpien los espacios compartidos. Los residuos deben colocarse en bolsas y eliminarse de forma adecuada. En particular es importante desinfectar con regularidad los lugares que las personas tocan mucho, como los picaportes, los interruptores de luz, las mesas, las sillas, los inodoros, las canillas y los lavabos. Además de desinfectar la casa, todas las personas que viven allí deben lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Karim debe aislarse durante al menos 14 días tras la aparición de los síntomas. Luego, si haya dejado la medicación y no ha tenido síntomas por al menos 3 días, entonces se ha recuperado. Puede retomar su vida normal. Sin embargo, es importante que continúe protegiéndose a sí mismo y a su comunidad de la siguiente manera. Lavándose las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Manteniendo el distanciamiento físico de al menos 2 metros. Y usando tapabocas en espacios públicos si así se requiere. Cuídese. Protega a su comunidad. Haga la diferencia.